Hecho nudos, voy hecho mil nudos, voy a tratar de acelerar para poder ir hecho más nudos. ¿Y esta tempestad? ¿Y estas olas? ¿De dónde sale toda esta fuerza que mueve así las olas? ¿Me recuerdan? Cierta lágrima mía, debe ser el mismo misterio, debe tratarse de la misma fuerza, debe ser el mismo misterio. Se me partió el alma en el bar. Al revés de Moisés, se me partió el mar en dos, fue el mar quien me ha partido a mí en dos. Pero no creas que por eso tiene algo de especial, sea la historia de alguien a quien... Se me partió el alma en el supermercado, justo junto al pasillo de los cereales. Y fue una historia igual de triste. Y eso no es todo, conozco la historia de alguien más a quien... Se me partió el alma en la cola de las visas en la embajada. Y fue la más desgarradora de todas. Era como andar con un par de clavos dentro por lo menos. Así que supongo que no importa dónde se te partió el alma aquí o allá. Ni tampoco el motivo por el cual se te rompe importa tanto al final de cuentas. Además, no me lo voy a poner a discutir aquí con ustedes y unos tragos de por medio, no. No, supongo que lo que verdaderamente importa es cómo continúas con un... Pedazo de alma, nada más. Para probar cómo es que nosotros continuamos así, si nos lo permiten a continuación les vamos a contar un chiste. Un canadiense dijo, los ricos han acaparado los canales en los cuartos de los pobres. Pero la noche del juicio se acerca, o tal vez no. No sientes que si las olas fueran un poco más altas podrían hundir. Y hay una... ¡Señor! Ni con esta tempestad podrá convencerme el mar de que en el fondo su corazón late más embravecido que el mío. No, sí, sí, sí. No seoped en el Jornale Talks también. ¡Suscríbete al canal! Gracias.